80FAD se fue, yo estoy aquí metido en el... Bueno, aquí estamos, tú sabes, 80FAD, el productor, yo no sé para dónde se fue, pero mandeó el ritmo para que yo maquinara una plena, maquinara una vaina seria, esto se llama el 80 Rhythm, este es un preview, nomás un pedacito de la moda de lo que viene por ahí, se llama el 80 Rhythm de Imperial Music, vienen varios artistas, yo, sicano, fulano, fulano, mengano, no hay sin nombre, pero miren que están hot, así que vamos a tirarle un pedacito de mi plena para que se engañe, una vainita, vamos a darle un pedacito ahí para que vayan escuchando, 80 Rhythm. 80 Rhythm Imperial Music, Zuko Castro, menos de AME, 50 Life, ya, 80FAD, y está tirando plena duro en la avenida, quema, es que a todas las 15 vidas, ¡Eh, eh, 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 pulo! Corra esa vaina ahí, hombre, ya, mucho, corta lo que viene en serio, 80 Rhythm Imperial Music, producido, producido, no corte nada de eso, se va para el Facebook, Producido por ATFAT What do they?